Los barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos con una gran variedad de usos médicos. Hoy día han sido sustituidos casi en su totalidad por las benzodiazepinas, que tienen propiedades similares pero son menos peligrosas y tóxicas. Los barbitúricos aún se usan en algunas situaciones específicas, como en ocasiones en la anestesia quirúrgica o para la inyección letal. Al igual que las benzodiazepinas, los barbitúricos también tienen usos lúdicos, como puede observarse en la película del lobo de Wall Street, donde se consumen este tipo de drogas. También, como dato curioso, la actriz Marilyn Monroe y el escritor Stefan Zweig se suicidaron con sobredosis de estas drogas. En esta ocasión hablaremos de mi experiencia con los barbitúricos. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y pues en esta ocasión les voy a platicar una de las experiencias más estúpidas de mi vida. Fue una vez que caí en coma por sobredosis de barbitúricos. Esto pasó hace un lunes de hace ya bastantes años. Era 2009. Yo ya era un usuario habitual de nalbufina, el opioide que les he platicado en algunos videos y pues ese día un amigo iba a llevarme una dosis de nalbufina. A la mera hora no me llevo nada, me quedo mal y pues me quedé con la idea de que necesitaba algo. Y pues bueno, en mi ansiedad y en mi tontería, vi la manera de conseguir un medicamento de uso veterinario hoy día. Antes creo que también se usaba para humanos. Es un barbitúrico, se llama pentobarbital. Y en mi búsqueda también de nuevas experiencias y sensaciones, tontamente. Para entonces, para cuando yo conseguí el medicamento, pues ya habían dado las 12 del día. Entonces me metí a un baño en un lugar público y usé el medicamento, me lo inyecté y pues me salió todo mal. O sea, me puse una dosis demasiado fuerte y caí en coma, en un coma profundo de ser 12 del día, de lunes. De repente amanecí el jueves a las 4 de la tarde en un hospital rodeado de familiares y de amigos. O sea, esta droga me llevó a un coma profundo en el que estuve intubado, estuve en terapia intensiva. Los médicos no podían sacarme del coma rápidamente porque tenía riesgo de convulsionar y me fueron sacando poco a poco del coma con ayuda de medicamentos, en este caso de una benzodiazepina, creo que se llama mediasolam, y de muchas otras cosas que me pusieron en la terapia intensiva. Afortunadamente salí ileso. No tuve daño cerebral ni nada, pero pusí el riesgo de que me pude haber muerto. Seguidamente me internaron 15 días en un psiquiátrico donde me checaron cómo estaba y me medicaron también con antidepresivos y otros medicamentos de tipo psiquiátrico. Esto sucedió y para recordarles que las drogas no son un juego y son muy peligrosas. Ya sé que esta droga en específico sí era bastante peligrosa y que yo en mi estupidez pues la utilicé. Y pues no cualquier droga causa sobredosis y menos inyectándosela. O sea, si se inyecta una droga es más fácil que te genere sobredosis que si la fuma o si la come uno. Y es más peligrosa la sobredosis. Y pues para los que quieran saber qué se siente o qué sentí con los efectos del barbitúrico, pues prácticamente nada. Bueno, sí sentí. O sea, cuando me puse la sustancia sentí dos segundos de mucha paz y de un placer. Sentí agradable como si se parece mucho al efecto de cuando uno se pone un diazepam, una benzodiazepina inyectada. Pero pues de repente, yo ya, ha pasado los dos segundas, amanecí a los tres días, aparecí a los tres días. O sea, ya en realidad pues no disfruté vaya la lamentada droga y nada más me puso en peligro la vida. Y pues nada más, amigos. Por hoy sería todo. En otra ocasión voy a traerles experiencias parecidas, aunque no tan fuertes. Fuertes. Y pues si gustan suscribirse, de este lado tengo el circulito. Y pues nada más, les mando un saludo afectuoso. Hasta luego. Hasta en otra ocasión.